Personal del cuadrante 24 ubicado en la ciudad de Bailupar logró en las últimas horas la captura de una persona quien fue sorprendida arrojando un cuchillo con el cual habría intimidado a una mujer de 40 años de edad para cometerle un delito sexual en el barrio Francisco de Paula. Según el testimonio de la mujer afectada, todo inicia cuando sale en horas de la mañana a pasear a su mascota y es interceptada por un joven quien la intimida con un arma blanca y la hace ingresar a una casa en construcción cerca de su residencia, lugar donde se presenta un forcejeo, pero este finalmente la accede sexualmente. Luego de presentarse este hecho, la ciudadana se dirige hasta un centro de atención médica en la ciudad donde informa a las autoridades el caso y las características del hombre que abusa de ella. De inmediato y con las descripciones entregadas, se inicia un plan candado con el fin de dar con la ubicación del sindicado. En esta búsqueda es detenido el señor Rafael Santos de Armas Barrera de 25 años, de ocupación mototaxista, a quien por tener todas las particularidades del autor de este hecho se le realiza una plena identificación. Minutos después, es señalado por su víctima de accederla sexualmente. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como capturado y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URE en turno de Valledupar, donde deberá responder como presunto responsable del delito de acceso carnal violento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!